Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Vamos a aprovechar el tiempo y el espacio para tener la oportunidad de saber que el Señor quiere, que nosotros nos volvamos a Él para que cuando estemos en su presencia podamos glorificarle, alabarle, bendecirle y darle gloria porque Él merece todo honor, toda gloria. Señor, bendito sea Dios. Gracias, Padre del Cielo, por permitirnos este momento. Los que nos están escuchando, nos están viendo por www.radionatividattv.com. Los que nos están viendo en el mundo. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Una dimensión de la que no podríamos imaginar cómo es que nos pueden ver en el mundo. Eso es lo que el Señor nos ha permitido. Con Radio Natividad, que llega al mundo. Bendito sea Dios. Y podemos decir con toda la fuerza, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenarlo, envió para salvar. Y por eso queremos tener la experiencia de ese Señor que quiere, quiere liberarnos de ese horrible pensamiento, el miedo, el temor, la angustia, la preocupación. Esa manera de pensar hoy se cambia porque tú tienes la sintonía con Radio Natividad. Y Radio Natividad está para darle una buena noticia. ¿Cuál es la noticia? Que puedes ir al cielo, sí, Señor. Puedes ir al cielo y desde ya nos preparamos para ese viaje porque ese viaje es en una dimensión que nosotros no podemos entender ni comprender, pero que tenemos ese viaje con la confianza y la seguridad de la bendición. Dios en su inmenso amor, Dios mío. Qué ilustración más bella. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente porque queremos seguir conversando con ustedes porque hoy es un día muy solemne, todos los momentos especiales de la salvación. Vamos a escuchar un tema y volvemos. Aquí, Buena Música Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oigan esto, lo que escribe un creyente que ha estado al lado del Señor, que ha visto sus lágrimas, su sufrimiento, su dolor, que ha visto su agonía, Dios mío, y que sabe el mensaje que Dios dio al mundo. Mira lo que escribe. Ay, Dios mío, qué inspiración tan grande. Nosotros estamos seguros. Oigan, ustedes, oigan, oigamos, oigamos todos, yo también. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida. ¿Me están escuchando? Sí, señores. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Cómo? El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene vida eterna. Está escuchando, sí, Alí, está escuchando, es contigo. El que no ama permanece en la muerte, el que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros, así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Esto es de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, del 14 al 16. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida. O sea, tengamos seguridad de que a dónde vamos a ir. La salvación es un regalo de Dios. Y el salmista escribe, es que no, hombre, estas lecturas están muy bellas. Espero ver la bondad del Señor. Este es el Salmo 27. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. Eso tiene que decírselo una y una y otra vez para que usted pueda tener esa confianza de la salvación. Lo único que le pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar la bondad del Señor y estar continuamente en su presencia. Estar en su presencia. Por eso es que nosotros tenemos que, esa visita al Santísimo no debe dejarla de hacer. Que no tengo ganas de orar. Pues no, quédese de rodillas. Bueno, yo no sé, yo lo hago así. Me quedo de rodillas, no tengo ganas de nada. Y me quedo de rodillas. Y eso, sigo con ganas de levantarme ahí. Pero yo, ¿cómo se llama? Obligo a la carne a someterse a esa espiritualidad, a ese momento de estar en oración. Entonces, espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que le pido al Señor es estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar la bondad del Señor y estar continuamente en su presencia. Estar en su presencia. Eso nos cuesta mucho. No se preocupe que eso nos cuesta mucho, pero hagan el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo porque no tenemos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener la alegría de los hijos de Dios. ¿Qué es la alegría de los hijos de Dios? Esa seguridad de que un buen día voy a estar en la presencia del Señor. En la presencia. Es que seguimos leyendo y no, hombre. Dígame esta experiencia del libro de la sabiduría en el capítulo 3, del 1 al 9. Oigan, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban continuamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas. Oigan, esto es bello. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son infieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Oiga, esto es que esta palabra hay que leerla y releerla y releerla y releerla porque somos muy distraídos y nosotros necesitamos tener esa experiencia. Aleluya. Pase adelante. Por allá están de Brasil una señora. Pase adelante, señora. Señora Lucena. Esta es mi hija. Buenos días. Bendición, padrecito. Nuevamente le pido la bendición. Dios me la bendiga, que me la siga bendiciendo, que bendiga a su esposo, a sus hijos. Amén. Bendiciones abundantes. No, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Cuénteme, cuénteme. Me alegra mucho de saber que usted hoy, precisamente en esta celebración de la iglesia, que tenemos, oye, textos muy lindos, uy, tremendo. Pero cuénteme usted algo. Pase adelante, pase adelante. Estamos hablando con Scarle, con Scarle Méndez. No, perdón, con Scarle Lucena. Ahora es Lucena. Ah, sí, pero también Méndez. Este, bueno, hoy tenemos la conmemoración de los fieles difuntos, ¿sí? Estamos. Sí, señora. Contando, ¿sí? Sí, señora. A los fieles difuntos, ¿sí? Y las lecturas de hoy en la liturgia son muy ricas, ¿no? Tiene la palabra de Dios el día de hoy. Este, son textos muy bellos, ¿no? Donde, donde, a nivel, lo bonito de la iglesia, el ser universal. O sea, que en todas partes tenemos la misma liturgia y hablamos un mismo idioma, ¿sí? Hablamos un mismo espíritu, ¿no? Ajá. Entonces, sí, estamos en un mismo espíritu y esa es la, ahí vemos, lo vemos en la liturgia, ¿no? La lectura de hoy. Es una riqueza grande. Por eso es que la iglesia católica, católica quiere decir universal. La iglesia. Así es. La iglesia. Dios mío, Señor. Gloria a Dios. A ver. Cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces, está, nos habla, la primera lectura nos habla del libro de Lamentaciones. Nos dice, en el libro de Lamentaciones, nos habla que las misericordias de Dios se renuevan cada día, ¿no? Eso me parece muy, muy lindo. Donde dice, por aquí, dice, dice, ha llegado, aquí, 3.17. De mí se ha alejado la paz y he olvidado ya lo que es la dicha. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello. Y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. Una cosa quiero. El amor. Pero una cosa. Quiero. Pero una cosa, está hablando de una persona que está en tristeza, en aflicción, en momentos de angustia, ¿sí? A ver. Entonces, dice, recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento, ¿sí? Son procesos de nosotros como humanos, ¿sí? Donde pasamos por esa situación. Y dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin. Oiga, repítalo, 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 porque es que eso, por ahí hay un ansordo, una sorda de esas que tienen que, si escuchan, Dios mío, Señor, se le viene el ánimo y viene y comienza hoy mismo a tener una experiencia hermosísima de la salvación. Repítalo, por favor. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, en él confío. Uy, Señor, qué lindo. Dice, el Señor es bueno para los que en él confían, con los que a él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Esperar en silencio. Esperar en silencio. Hay que ser muy positivos ante las situaciones o negar la realidad de lo que estamos viviendo. No es negar la realidad de lo que estamos viviendo, que eso también sería un error. O sea, no, no, yo no pienso en eso. Y no, o sea, como que no admito que estamos pasando por una situación difícil y tal vez oculto la situación que estoy pasando. No, dice, enfrenta su situación, o sea, está en un momento de tristeza, en un momento de tribulación, en un momento de soledad, de amargura, sufrimiento. O sea, esa es la realidad que se está viviendo. Pero dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. O sea, salimos de mirarnos nosotros mismos, de andar ensimismados, como dice el doctor Renato, de no mirarnos nosotros mismos. Y salimos, miramos una cosa a tener presente y poner en ella mi esperanza. O sea, si la mirada nuestra está puesta en el Señor, es muy diferente. Sí, porque el sentimiento está. Somos humanos, sentimos todo eso, pero nuestra mirada está puesta en el Señor. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Aquí hay un sacerdote que se llama, permítelo Celestino Rojas, director del Espiritual del Seminario Santa Rosa de Lima, en Caracas. Y escribe algo muy hermosísimo, que lo quiero leer un momentico. Hoy, en un único júbilo de fiesta, la iglesia todavía peregrina en la tierra. Oiga, la iglesia. Y tiene letras de imprenta grandes. La iglesia todavía peregrina en la tierra, venera la memoria de aquellos de cuya compañía exusta el cielo, para ser limitada por su ejemplo. Perdón, para ser imitada. Oye, Lee, lea bien. Para ser imitada por su ejemplo, alegrada por su protección y coronada por su victoria delante de la majestad divina en los siglos eternos. Dice, continúa diciendo el prefítero Celestino Rojas, dice, ya a finales del siglo II encontramos una verdadera veneración de los santos. Tras las grandes persecuciones del imperio romano, hombres y mujeres que habían vivido de forma erógica en su vida cristiana. Se convirtieron poco a poco en objeto de veneración por parte de los fieles. La solemnidad de todos los santos, atención, la solemnidad de todos los santos, objeto de veneración por parte de los fieles, la solemnidad de todos los santos tuvo su origen en Oriente en el siglo IV. Con el tiempo se extendió por la cristiandad, aunque se celebraban en fechas diferentes en los distintos lugares. En Roma, el 13 de mayo. En Inglaterra e Irlanda, desde el siglo VIII. El primero de noviembre. Esta última fecha se establecerá también en Roma, a partir del siglo IX. Hacia el final del año litúrgico, esta solemnidad nos invita a poner nuestra mirada en el final definitivo y a pensar en quienes ya han precedido en el cielo. Palabras del prefítero Celestino Rojas, director espiritual del Seminario Santa Rosa de Lima, en Caracas. Escribe esto tan bello. Entonces, vamos a una pausa y volvemos nuevamente con Scarlett de Lucena. Y está Víctor ahí también, su esposo. Está por ahí, está ocupadito, está haciendo unas cosas por ahí. Ah, bueno, tranquila. Sigamos en este momento en la música y volvemos otra vez para conversar con Scarlett. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Aquí estás, somos Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído y ni ha visto ni siquiera pensado. Cosas como esta, ver nosotros la salud de Monseñor Mario Moronta, eso nos da mucho gusto. Scarlett, desde allá de Brasil, que está absolutamente en este momento. Pero vamos a escuchar a Monseñor Mario Moronta, que bueno, está disfrutando de la respuesta de muchas personas de las que hemos orado, pidiéndole al Señor con todo el amor, la salud para nuestro Monseñor. Bendición, Monseñor. Pase adelante. Todos los años, el 2 de noviembre, la iglesia conmemora a los fieles difuntos. Hay algunos que dicen que es para rezar por aquellos que a lo mejor nadie se ha preocupado en la vida, y eso es válido. Pero sobre todo lo que nos quiere decir el Señor es que todos estamos llamados a ser capaces de pasar el trance de la muerte, pero no con un sentido trágico, no con un sentido peyorativo, sino con lo que verdaderamente nos enseña el Evangelio. La muerte es la puerta de entrada a la eternidad, a la salvación. La muerte no es otra cosa, sino el paso a la vida eterna. Y por tanto, la muerte hay que verla siempre desde el misterio pascual. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Él murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Y por eso hoy, al conmemorar a todos los fieles difuntos, los que recordamos, como los que han pasado a lo mejor sin pena ni gloria, o aquellos que a lo mejor nunca tuvieron una oracióncita para ellos, nosotros hoy le decimos a Dios que esos fieles difuntos estén ya en la plenitud del reino, pero que también nos ayuden a entender que un día alcanzaremos esa plenitud gracias a la muerte que ha sido destruida en su forma negativa, en su forma trágica, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Muchas gracias, Monseñor, que Dios le pague, porque nos introduce a dónde. Dice, la muerte es la puerta de entrada a la vida. ¡Aleluya! Así es, así es. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Que nosotros vemos en una lectura en Romanos, Romanos 1, donde habla por la fe, un momentito, un momentito, porque lo tenía por aquí, donde dice... Romanos 1. Está hablando, es Carles, desde Brasil, aquí mismito. Sí, en Romanos 1 nos dice algo muy lindo, donde dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, en Romanos 1. Sí, Romanos 1. Monseñor estaba hablando de eso, ¿no? Que la muerte nos introduce a la puerta de entrada. La muerte es la puerta de entrada a la vida, a la vida, a la vida. Entonces, cuando nosotros, esa es nuestra fe, dentro de nuestra iglesia, esa es la fe. Cuando dice, el justo por la fe vivirá. O sea, quiere decir que está hablando, o sea, que lo trascendiente que es la vida, que no acaba cuando la persona muere, sino que va a la eternidad. Entonces, dice, el justo por la fe vivirá. O sea, que continúa viviendo en la presencia del Señor. Porque muchas veces sentimos que ahí acabó todo. Ahí es donde comienza la verdadera vida. Ahí es. ¿Entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Ajá, exactamente. Ahí es donde comienza la verdadera vida. Ahora, por ejemplo, la mamá suya está disfrutando ahora de la vida. Y no solamente eso, sino que ya el matrimonio de ella ya está, ¿cómo se dice? Ese sacramento dura hasta, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y aquí en adelante, pues, ella es soltera. Ay, esa, ¿cómo se llama? Esa expresión está como dura. Pero es cuando somos, cuando nos convertimos ya en la presencia de Dios. Pasamos a la jerarquía, esa jerarquía de estar en hijos de Dios, hijos en el hijo. Exactamente. Y con una jerarquía de la gracia que el Señor nos permite vivir esa salvación. Espero, mira el salmista, esta expresión que me encanta. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién temblaré? Si me cite un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Y mi salvación. Salmo 27. Así. En su Biblia. Y vamos a encontrar esa gracia especial de nosotros poder leerlo, releerlo, leerlo, releerlo. Y apropiarnos de eso. Y cantar con todo el cariño y todo el gusto. Las promesas del Señor. Del Señor mía son. En la Biblia. Las promesas. A ver, cántelo. Yo las leo. Si en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Entonces. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos en el momento de la dificultad. Es donde el Espíritu Santo nos viene a recordar esas promesas. Y las hacemos nuestras. Y esos son los pensamientos que vamos a tener. O sea, aunque tengamos en nuestra mente esa lucha. Esa batalla en nuestra mente. Por pensamientos que nos hacen daño. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Vienen los pensamientos también que son de Dios. Y ahí es donde nosotros nos agarramos. Por eso tarareamos. 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 Muchas veces. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo. Y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Me las. Me las apropio. Mira esta expresión de Mateo 25 en el versículo 34. Vengan benditos de mi Padre. Dice el Señor. Tomen posesión del reino. Tomen. Tomen posesión del reino. Preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tómenlo. Tómenlo. Recibanlo. Uy, Señor Jesús. Yo sé que Isidra ya recibió esa. 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 Esa promesa. Porque ella creía firmemente en esa. En las promesas de salvación. Y todos los que creemos que un buen día. Vamos a estar en esa dimensión para nosotros desconocida. Dejar esa parte de la carne para estar en el espíritu. ¡Oh, le duya! ¡Qué bello! Una dimensión. ¡Qué bello! Si nos habla de Enoch. Y dice. Por cuanto caminó con Dios. O sea. Dice. Hay un texto que dice. Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces dice. Caminó pues Enoch con Dios. Enoch con Dios. Y. Por eso Dios lo llevó. Se lo llevó. O sea. Porque estaba de acuerdo con Dios. Porque creía en Dios. Porque. Este. Compartía esa. Esa. Esa vida con Dios. Entonces dice que. Que Dios. Lo llevó de este mundo. O sea. Es eso. ¿No? Lo que se estaba compartiendo. De la. De la gloria de Dios. Continúe. Que yo le interrumpí. No. Es que. Nos da mucho gusto saber que. Vamos para el cielo. Vamos para el cielo. Dios. Sé que es así. Vengan. Bendito de mi padre. Dice el Señor. Tomen posesión del reino. Preparado para. ¿Quiénes? ¿Para quiénes? A ver. Los que están en sintonía de Radio Natividad. ¿Para quiénes? Para todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Dios mío. Sí. Para todos los que. Los que de alguna manera. Se convierten en voceros de esa. De esa esperanza. De apropiarnos. Por eso. Leer. Releer. Mire la carta de San Juan. Voy a. La. La primera carta del apóstol San Juan. En el capítulo 3. Del 14 al 16. Nosotros estamos seguros. De haber pasado. De la muerte. A la vida. Oiga. ¿Cómo se escribe eso? Con esa confianza y esa seguridad. Nosotros estamos seguros. 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 Ah. Ah. De haber pasado de la muerte a la vida. De a la. Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama. Permanece en la muerte. Oiga. El que no ama. Permanece. Qué tremendo eso. El que no ama. Permanece. Permanece. En la muerte. Escuchó. Escuchó. Malegenioso. Escuchó. Malgeniosa. Ese. 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 Que por todo eso. Dice cosas obscenas. Oiga. Esa persona. Yo que había oído. Me damos. Quiero exhortar a las personas que son de son gente de oración. Pero tienen un lenguaje que se les sale. No han podido corregirlo. El lenguaje vulgar. Y entonces. No. Cuidado. Porque eso contrista al Espíritu Santo. Y entonces no nos permite el Espíritu Santo. Si todos no tenemos al Espíritu Santo. No entiendes. No comprendes. No te gusta nada. Todo te molesta. La persona que habla le molesta. Tiene. ¿Cómo se llama? Pretextos para quitarle el habla a una persona. Uy. Dios mío. Señor Jesús. Y. 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 Habla de Dios. Ay. Habla de Dios. ¿Cómo puede hablar de Dios? De verdad. No. Ama. Imposible. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida. Tiene la vida eterna. Oiga. Ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor. En que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Entonces. ¿Qué tengo yo que hacer? Comenzar a orar por mi mal genio. Por mi conducta. Mi forma de ser. Porque tengo que llegar a tener esa dulzura. Ese amor. Esa ternura. Mire. Que cuando una persona comienza a tener esa experiencia en el espíritu. Entonces hay un brillo en sus ojos que provoca encontrarse uno con la mirada de esa persona porque uno sabe que es una mirada pura, santa. Eso es un regalo. Eso es un regalo de Dios. Y la sonrisa de una persona que está en el espíritu es diferente. Por eso, Dios mío, se va a notar, se va a notar grandemente cuando hay miel, la miel, Dios mío. Eso es una delicia muy grande cuando hay miel. Por eso, si quieres recoger miel, no le dé punta a pie a la colmena. O yo, mal geniosa, mal genioso, ah, el que me está escuchando, ah, sí, ah, sí, ahora va a cambiar la estación porque le están diciendo eso. No, usted busque la manera de ver cómo hace para que tenga do, a ver, diga conmigo, dominio de sí mismo. De sí mismo. ¿Qué cree usted que es, Carly? Estoy hablando con la hija mía en Brasil. Brasil, mire, yo pienso que es así. O sea, por nosotros no podemos hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la situación que tenemos y no es normal que estemos en una situación así de mal genio, que todo nos moleste, que todo nos dé rabia. O sea, entender que estamos en una situación que no debemos permitir estar así. Entonces, cuando reconocemos, pedirle la gracia al Espíritu Santo que nos dé dominio propio. Eso lo da el Espíritu Santo. O sea, por nosotros salimos con tres patadas. Pero cuando nosotros le pedimos la gracia al Espíritu Santo, él es el que nos da el dominio propio, es el que nos da la paz, es el que nos da sabiduría. Nos dice cuándo debemos hablar y nos dice cuándo debemos callar. Eso es lo que nosotros le pedimos al Espíritu Santo. Cuando le pedimos esa sabiduría, muchas veces, dígame. Y nos da, mi amor, una experiencia muy, una ternura que uno se queda impresionado cuando el tono de voz de una persona que tiene ternura. Uy, Dios mío, Señor, por eso aspiremos a eso. Luchemos, luchemos con nosotros mismos. Mire, les sugiero, pasen, pasen mucho tiempo. ¿Qué no tiene ganas de orar? Bueno, usted pasa frente al Santísimo y se queda ahí, se queda ahí. Dios mío, Señor Jesús, con cuánto sacrificio estar ahí y luchando con nosotros mismos. Porque uno lo que quiere es parar y seguirse. Sí. Y se acuerda, yo no sé si te pasa a ti, nunca se acuerda de las cosas que tiene que hacer como cuando está en oración. Ay, entonces sí se acuerda. ¿Cómo no se acordó antes? Sí. Uno sabe. Y ahí sí se le vienen ideas de cómo va a resolver uno y qué va a hacer. Y el que no, sí lo voy a arreglar así y esto lo voy a hacer así. Se le va al pensamiento y se va de ahí. O sea, uno tiene que estar en el cuerpo de alma. Sí. Estar en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios a través de la Eucaristía, la presencia de Dios, es pedir al Señor que un rayito de esa luz de la presencia de Dios llegue a nuestro corazón y es lo único que nos transforma. La palabra de Dios es la única que nos transforma. Que un rayito de esa custodia me llegue a mí. De verdad que sí, que se haga en mí ese oro, ese tesoro en mi corazón y que yo comience a vivir la experiencia. Por eso la gente de oración son los que tienen dominio de sí mismos. Así es, así es. Y a veces decimos, no, que yo soy así. O sea, tenemos esa excusa, ¿no? Que una cosa es la personalidad, porque Dios nos ama y nos quiere de acuerdo a nuestra personalidad, cada uno, ¿sí? Sí. Pero muchas veces decimos que lo que no está bien es eso, ¿no? O sea, esas actitudes de que no son de Dios, nosotros decimos, no, pero es que yo soy así, yo no voy a cambiar. No, el único que nos transforma nuestro corazón, el único que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, ¿cómo queremos andar con Dios? ¿Cómo queremos andar con Dios? ¿Cómo queremos vivir una vida de santidad, una vida de gracia, una vida de bendición para los nuestros y ser luz en nuestra casa? Porque muchas veces somos luz cuando vamos a la iglesia, ¿no? Eso en la iglesia es una maravilla, lindos, bellos, hermosos. Mucha idea. El problema es cuando llegamos a la casa. Ajá. A mí, yo veía algo que pasaba, de que la señora en la iglesia eso cantaba lindo y levantaba las manos y no, no, eso es una belleza. O sea, pero cuando llegaba a la casa, Dios mío, casi que todos se escondían. Entonces, yo digo, no podemos ser doble, doble personalidad. O sea, una cosa en la iglesia, en el grupo de oración, eso es linda, bella, y en la casa de Dios mío, señor. Por eso es que, mire, mire, mi amor, por eso es que no podemos ser como el burro. Escuche bien. Mire, mire, eso, eso, eso lo aprendí ya allá en mi pueblo. ejemplo, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. ¿Usted no había oído eso? El que lo rea, algo así. Bueno, pero el que lo está enjalmando, el que lo está poniendo para ponerle la carga. Ajá. Entonces, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Entonces, usted tiene que, usted y yo, eso no es. Eso es para nosotros. Sí, no es para creer que lo que estamos hablando es para la gente. No, 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 para nosotros. Entonces, luchar con nosotros mismos para que nosotros podamos tener esa ternura y ese amor porque nos dejamos invadir por esa presencia en el espíritu, una dimensión en la que nosotros no podemos entender, pero que lo vamos a entender a medida que pasamos más tiempo delante del Señor. Y cuando eso sucede, es, hay fiesta en el cielo, por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, ¿cómo le parece? Es así, o sea, y cuando dice, cuando estábamos hablando de que mucha, aquí tengo algo que dice, mucha gente desea caminar con Dios, o sea, porque hay en nuestro corazón el deseo de caminar con Dios. Ajá. Pero, ¿cómo podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios? Estar de acuerdo con Dios, es decir, las mismas cosas que Dios dice en su palabra con respecto a nuestra salvación, sanidad, respuestas a las personas, a los demás que nos escuchan y todo lo demás que Él nos dice. Debemos saber que Dios no puede mentir y puesto que Él no puede mentir, todo lo que Él nos diga debe ser verdad. Por lo tanto, debería ser fácil para nosotros poder estar de acuerdo con todo lo que Él diga. La Biblia dice que estar de acuerdo con Dios es tener fe. Estar de acuerdo con Dios es tener fe. Y va a pasar que en un momento queremos vivir esa experiencia de ser tiernos. Por ejemplo, nosotros como la experiencia como madres, voy a hablarle a las madres, ¿sí? Que estamos con nuestros hijos pequeños y entonces no, estamos leyendo la palabra, estamos yendo a la escuelita, estamos escuchando el programa, estamos tratando de hacer lo mejor. Y un día, bueno, pues explotamos porque pasó de toda la casa y entonces decimos, ves que yo no puedo cambiar. No, es siempre dar un pasito, un pasito, un pasito, poco a poco, porque el Señor va transformando, lo va haciendo poco a poco, pero no desanimarnos, porque también el enemigo nos viene a decir, ves, es que usted no puede, usted es así, usted no es que ya se que se le salió y dijo de todo en el momento, porque explotó, pero la idea es que volvemos nuevamente, Señor, ayúdame, miren, mira lo que hice, mira cómo hablé, no debí decir así. Ya el Señor, cuando ya sentimos que no estamos haciendo las cosas correctas, ya eso es la presencia del Espíritu Santo que nos va mostrando y nos va diciendo, eso que usted dijo no está bien, su manera de reaccionar fue muy exagerada, o sea, no puede ser así, tiene que dar testimonio, o sea, ya está en ese proceso de mejorar. Bueno, esa experiencia la tenemos que tener para la gloria de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer? Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, entonces serán congregados todos ante las naciones y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Desde, tomen posesión, a ver, del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán, señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos desnudo y lo vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y lo fuimos a ver? Y el rey le dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más simplificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. Entonces, ¿cómo le parece? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver si somos mejor gente con nuestros seres queridos, con nuestras personas, con los que están al lado, con los que no nos caen bien, pero nosotros luchamos con nosotros mismos para dar testimonio. Nos terminamos de ir, cuénteme, saludo para su esposo, Víctor Lucena. Víctor Lucena, que Dios lo bendiga. Y para quién más, para Víctor Rafael, una bendición muy grande. A mí también, una bendición. Sí. Para María Alejandra también. Para María Alejandra y para Kevin. Que están trabajando también. Y para Sandy y Ricky, allá en Atlanta. En Atlanta, para toda la familia de Atlanta, para toda la familia de Inglaterra. Para la gente de Inglaterra. Que me escucha. Ah, no, hombre, Dios mío, señor. Entonces. Para todos los que nos escuchan, desde cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. Llega a cualquier parte del mundo. Porque estamos en Radio Natividad. ¿Usted sabía que estamos en Radio Natividad? Ah, se escucha en el mundo. ¡Aleluya! Gloria a Dios por Radio Natividad. Amén, amén. Bueno, entonces. Y sea duplicador de ese mensaje. Que ese mensaje llegue a muchas más personas. Bueno, entonces nos vamos. ¿Ya se despidió? Sí, ya me despedí. Para todos que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiga su trabajo. Bendiga todo lo que hacen. Su familia. Y que el Señor nos dé la gracia de ser testimonio dentro de nuestra casa. Y pedirle al Señor que cada día nos transforme con su gracia, con su espíritu. Mire, démele a usted una bendición desde Brasil. De al Señor Ulaymir, la Señora Iria. ¿A quién más? A los que están aquí. Ustedes no conocen los que están aquí. A Abraham. Abraham y Raquel. Un abrazo, una bendición abundante para ellos y para su familia. Para todas las personas que dirigen esa emisora, esa radio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Esa misión de expandir el evangelio a todas partes del mundo. Bueno, para todos ellos, bendito sea Dios. Para el ingeniero Nelson, Dios mío. Para toda esta gente. No, es que hay mucha gente que trabaja aquí. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. ¿Alí e Isidra? ¿Isidra? Sí, Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra. Clamándole al Señor para que podamos ir al cielo y no nos vayamos a quedar. Dios mío, Señor Jesús. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Palabra de Dios. Ese es Mateo 25, 34. Nos vamos, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos escuchando Radio Natividad. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios.